¡Hola a todos y bienvenidos a Julia Super Scrap! Hoy os traigo un vídeo terrorífico. En verdad no tan terrorífico porque ya sabéis que a mí me gustan muchísimo los colores pasteles y vamos a hacer un Halloween algo pasteloso. Pero bueno chicos, ha sido algo en tendencia este Halloween en el mundo scrapero. Así que vamos a ir jugando con los colores negros y también un poquito con los colores pastelosos. Así que nada, espero que os guste muchísimo el vídeo. Vamos a hacer unas etiquetas súper súper bonitas y fáciles que para un día como Halloween son perfectas para acabar de decorar nuestra casa, nuestros regalitos, bueno, todo lo que queráis. Así que nada, vamos a ello. Bueno, como veis vamos a hacer tres tags cuadraditos y voy a intentar hacer también alguno que sea shaker para que veáis un poquito un montón de posibilidades que podéis hacer en un mismo proyecto. He utilizado este troquel de aquí que simplemente es un die que en forma de tag cuadradito, como veis he recortado ya tres tags diferentes. Uno de ellos lo vamos a reservar que va a ser este en negro y estos dos que tienen así estampados un poquito más, no sé, más serios, los vamos a dejar para hacer los tags más simples. Lo siguiente que vamos a hacer es coger un cuadradito que en este caso irá de esta manera. Mira, es un cuadrado que ya viene a posta hecho para hacer el recorte de la ventanita de este tag. ¿Vale? Tiene que quedar de esta manera. Como veis esto está totalmente suelto. Tenemos que fijarlo de alguna manera para que no se nos mueva, por ejemplo, que no se nos quede torcido en la Big Shot o en la máquina que necesitemos para troquelar. Así que lo que voy a hacer es colocar, en este caso, este papel que es el que vamos a utilizar para recortarlo. Vamos a colocar por aquí la ventanita. Y ahora con un poquito de washi tape, yo siempre recomiendo quitarle un poco de adhesivo. ¿Vale? Pues simplemente lo que vamos a hacer es fijarlo de esta manera. Así nos aseguramos de que esto no se va a mover de ahí y nos va a recortar la ventanita como nosotros queremos. Así que vamos a troquelarlo. Como veis, si lo despegáis con cuidado, vamos a mantener la misma formita que esta, la que vamos a utilizar para hacer las otras capas de cartulina para hacer la shaker. Pero bueno, os enseño ya de un mismo troquel. Primero vamos a hacer los tags simples, que son estos, y luego la shaker. Bueno, os explico. Por aquí tenemos ya dos partes. Una que es la que voy a pegar por aquí, que es el cuadradito, este. Y otra que va a quedar por aquí, que es este. Como veis, es una manera muy fácil de combinar este tipo de troqueles. En el mercado hay un montonazo de troqueles, de formas. Podéis hacer tags redondos, cuadrados, rectangulares. Bueno, es que hay un millón de posibilidades. Pero nada, yo quería utilizar estos, que ya me cansaba ver la típica formita en circulito. Así que vamos a hacer esta versión. Nada, ahora simplemente lo que tenemos que hacer aquí es rellenarlo. Ya sabéis que a mí me encantan los sellos. Soy un amante de los sellos. Y sobre todo los sellos así en pequeñito. Y como no vamos a utilizar estos, temática halloweenense total. Vamos a utilizar estos monstruitos de La Unfound, que son unos extraterrestres. Y bueno, este parece un murciélago mutante. No sé vosotros qué opinaréis. Y por aquí tenemos estos de La Vida en Scrap, que sacó Rita Rita en la caja cadabra del año pasado. Me parecen también unos dibujos súper graciosos que quería utilizarlos. Pues como os había dicho, vamos a hacer un Halloween algo pasteloso. Entonces vamos a utilizar estos sellitos y pintarlos con colores más claritos. Esto aparte de que a nosotras, pues nos gusta un poquito más porque tanta oscuridad, pues por lo menos a mí, no es que me encante a la hora de hacer scrap. Así que vamos a pintarlos un poquitín más claros de lo normal. Bueno, lo que estoy haciendo, para quien no sepa cómo va el tema, estoy sellando los sellos en una cartulina especial para Copic, que son los rotuladores al alcohol que voy a utilizar. Son estos de aquí, son los Copic Fiao, ¿vale? Y luego voy a utilizar, la tinta que utilizo para estamparlos es la Memento, que es la que mejor va a la hora de estampar estos sellos y luego utilizar estos rotuladores al alcohol. Bueno, seguimos. También a la hora de hacer este tipo de contrastes, de colores oscuros y pasteles, vamos a notar que el protagonista, en este caso, por ejemplo, los marcianitos estos, van a tener muchísimo más protagonismo en nuestro tag. Así que genial, porque al final lo que queremos resaltar es el muñequito de dentro. Y nada, eso, vamos a pintarlos. Siempre utilizo dos colores, uno para hacer el fondo y otro para hacer un poquito las sombras, así que vamos a seguir el mismo proceso que tengo siempre. Como veis, son colores muy muy claritos, ya los vais a ir viendo en el vídeo. Bueno, pues ya tenemos los protagonistas de nuestros tags simples, así que vamos a recortarlos y ya a montar lo que es nuestro tag. Ahora sí vamos a montarlo todo. Vamos a coger un pegamento que nos guste. Yo he cogido el nubo en este caso, ya que tiene la puntita así más finita y para estas cosas que son finitas también, la ventana, por ejemplo, es bastante estrechita, pues necesitamos una boquilla de un pegamento. Presionamos y ya tendríamos el tag número uno hecho y ahora pues hacemos básicamente lo mismo en el otro. Esto es súper fácil, apenas necesita explicación. Pues ya tendríamos nuestro tag simple y ahora pues vamos a pegar a esta parejita de extraterrestres en cada uno de los tags. Pues bueno chicos, así quedarían nuestros tags simples. Ya veis que no cuesta nada, nada, nada hacerlos. Quedan súper bien, son súper rapiditos de hacer y esto para decorar vuestras recetas. Si hacéis algún candelabro, pues lo atáis así. Y no sé, se me ocurre mil ideas para colocar estos tags, así que bueno, los vamos a dejar por una parte y vamos a por los tag shakers. Y ahora si seguimos con el tag shaker, vamos a coger nuestra formita que ha mantenido la ventana con el washi tape este fijada. Así que nada, vamos a coger goma eva o unas cuantas pasadas con cartulina. Yo creo que con cuatro capas de cartulina tendremos lo suficiente para formar un pequeño volumen para que cuando metamos aquí las lentejuelas, pues quede un trocito así más o menos. Y se puedan mover las lentejuelas con libertad. Así que nada, vamos a ello, vamos a troquelarlo y lo montamos todo. Bueno, pues por aquí tengo ya todas las piezas que nos hacen falta para hacer la shaker. Os comento, al final voy a hacer dos ya que estoy puesta, pues me pongo a hacer más shakers, que me encantan. Lo que necesitaremos será, por una parte, un tag liso. Por otra parte, un tag que sea solo de borde, que sea de goma eva. Como veis, tiene cierto volumen, es más grueso que el cartón. O por el contrario, si no tenéis goma eva, podéis apilar varias capas de cartulina, como había dicho antes. Esta la pegaremos aquí encima. ¿Veis? Bueno, luego cuando pongamos aquí a el sellito, el protagonista de nuestro tag, y las lentejuelas, lo vamos a cubrir con el acetato, que lo pegaremos directamente aquí. Y luego, para rematar, otra parte que tiene ventanita recortada, que se quedará de esta manera. Y ya está, chicos. Es súper fácil el montaje de una shaker. Pero bueno, yo tengo que explicarlo porque sé que hay mucha gente principiante y no sabe muy bien aún cómo funciona este mundillo de los shakers. Así que nada, nos vamos a poner a ello, a hacer todos los sellitos, a pintarlos, a colocarlos y a distribuir las lentejuelas, que para mí es la parte más divertida de hacer una shaker. De nuestras etiquetas shaker, así que pues lo mismo. Vamos a estamparlos muy muy bien con la tinta de memento. Siempre hago dos estampaciones, normalmente no me suelo equivocar, pero siempre puede pasar de que coja el rotulador que no toca, cualquier cosa. Así que no os cuesta nada hacer dos de las mismas estampaciones porque, por si acaso, no sale alguna mal poder repetirla y no tener que volver a sacar la tinta, los sellos, después de haberlos limpiado y todo. Es un pequeño truquito que al final la experiencia me ha hecho. Vamos con el fantasmita que me parece una monada súper cookie. Mira, como veis en este fantasmita se me ha ido un pelín, así que voy a utilizar esta estampación de aquí, ha quedado bastante mejor. Nada, ahora toca pintarlos. La calabaza sí que es verdad que, como no, voy a utilizar un naranja, pero el fantasmita lo voy a pintar de un lila súper clarito para que sea ese toque más pasteloso que estoy diciendo todo el rato. Y ahora sí, vamos a recortarlos. Bien, chicos, pues ya tengo por aquí todas las partes del tag que teníamos que montar, así que, pues, lo primerísimo de todo, vamos a pegar la parte de la goma eva a nuestro papel de fondo. Presionamos un poquito y esperamos a que se seque bien. Vamos a hacer el otro tag y así se va secando. Por otra parte, vamos a hacer lo mismo, pero con la parte del acetato y la ventanita. Ahora sí, vamos a pegar nuestros sellitos que tenemos por aquí ya recortados y al mejor momento de la shaker que es poner las lentejuelas. ¡Gracias! 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 Y ahora sí, con muchísimo cuidado vamos a pegar la parte del acetato. El acetato con la goma eva. ¡Gracias! 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 Y como no tenemos que colocar algunos de nuestros lacitos preferidos para rematar los tags, así que, pues, vamos a ello. Yo voy a hacer una combinación también de lacitos negros, como veis, que tienen algún detalle en blanco y luego le añadiré un trocito de twine de colores. ¡Gracias! 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 Y bueno, chicos, este sería el resultado. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo así rapidito con unos tags súper chulos, unos más sencillitos que son los simples y otros que, por lo menos a mí, me encantan, que son los shakers. Ya veis que han quedado súper, súper guay. Y lo dicho, son unas manualidades que son súper fáciles de hacer y que seguro que os quedan de lujo. Decir que esta técnica de hacer los tags podéis utilizarla para cualquier época del año, podéis utilizarla para hacer regalos, podéis utilizarlo para hacer muchísimas cosas. Así que, si lo hacéis, no olvidéis etiquetarme en Instagram o en Facebook para yo poder ver vuestros proyectitos. Como siempre, tenéis todas mis redes sociales de aquí abajo en la cajita de descripción. Y nada más, me despido aquí. Suscríbete al canal si no lo has hecho aún y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!